Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo llevo el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo llevo el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Voy a dejar de llamarte Para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma Existen las mismas ganas Si sientes amor Al escuchar mi voz O si soy solo un juego De tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgo No tienes amor Por una parte te pierdo Por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas Ay, como yo Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada De tu corazón Voy a dejar de llamarte Para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma No existen las mismas ganas Si sientes amor Si sientes amor Al escuchar mi voz O si soy solo un juego De tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgos No tienes sabor Por una parte te pierdo Por la otra soy ganador Lo debo saber Lo debo saber si me amas Ay, como yo Te amo, te amo Te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada De tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Y aunque en la vida sin riesgos No tienes sabor Por una parte te pierdo Por la otra soy ganador Pero debo saber Si me amas Ay, como yo Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada De tu corazón Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada De tu corazón Yo sé que tú también me extrañas Música 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 Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imagina Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Música He estado casi a punto de hablar Música Pero no sé que puedas pensar Música Va creciendo mi obsesión Y siento el gusto y miedo Música Música Me aconseja mi corazón Fui a hablarte y no puedo Música Música No sé hasta dónde podré llegar Música No estoy tranquilo en ningún lugar Música Estoy enamorado Y no puedo ocultarlo Música 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 ¿Cómo podré decirte Si me siento triste Música 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 Me estoy volviendo loco por ti Música Música Va creciendo mi obsesión Y siento el gusto y miedo Música Música Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo Música He estado casi a punto de hablar Música Pero no sé que puedas pensar Música Estoy enamorado Y no puedo ocultarlo Música 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 ¿Cómo podré decirte Si me siento triste Música Música Estoy volviendo loco por ti Música No sé cuándo podré resistir Música 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 Porque tu amor está metido en todas partes, para vivir te necesito a cada instante. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, en donde se hacen realidad tus fantasías. Si me permites, para siempre serás mía. Si me permites, yo te daría, todo el amor que no te han dado vida mía. Si tú quisieras, ya no estaría más deseando que te quiera, ni pasarías más contando las estrellas, y que soñarás con los besos que te diera. Si me permites, no pasaría un segundo sin amarte, porque tu amor está metido hasta en la sangre, para vivir te necesito a cada instante. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde solo hay alegría, en donde se hacen realidad tus fantasías. Si me permites, para siempre serás mía. Si me permites. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, 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 en donde sol hay alegría. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, 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 en donde sol hay alegría. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, 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 en donde sol hay alegría. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría, en donde sol hay alegría. Si me permites, te ofrezco el mundo en donde sol hay alegría, 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 en donde sol hay alegría. Para todos los pensadores 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 Pura raza Pero un día Yo quiero morir Yo quiero morir Para todos los pensadores 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 Y de tantas idios Y de tanta pena Hasta el sol se me apagó Llegaste tú, llegaste Y volví a vivir Mi juventud a los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesarme Traicionó la timidez Llegaste tú, llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste, llegaste, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú, llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Música 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 Al que nunca le he cantado, sus hembras son muy hermosas Sus hombres muy respetados, así comienza el corrido Para mis compás de Hidalgo No hay duda que en la Huasteca, también hay raza pesada Por allá en la Sierra Gorda, tengo algunos camaradas Que no miden el peligro, y no se asustan de nada Machuca es la bella y rosa, es la mera capital Parece que no hacen ruido, pues todo se ve normal Pero cuando sopla el viento, las cosas se ponen mal Ciudades y rancherías de aquel estado de Hidalgo Algunas se ven tranquilas, eso no voy a negarlo Pero sus hombres responden, cuando van a molestarlos En el estado de Hidalgo, puro compa bien perrón Si tu amistad les ofreces, me la dan de corazón Pero como todo el mundo, no toleran la traición Hay dalgenses mañosos, ahí les va su saludo Súbanle más al exterior, cuando escuchen su corrido Y que retompen su tierra, en los Estados Unidos Súbanle más al exterior, cuando van a molestarlos O sea, yo les voy a dejar de ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? ¿Cómo puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir? Te metiste completamente en mi vida, fue un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos, con el que darte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y hasta la muerte de besar, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y hasta la muerte de besarse me olvidó Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, llegaste y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú, llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, llegaste y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste, llegaste y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez ¡A ritmo de cumbia! ¡A ritmo de cumbia! ¡Dice! ¡Buenos hermanos! ¡A ritmo de cumbia! ¡Venos hermanos! ¡Venos yo! Se baila así, de medio al lado Más borrotao, de medio al lado Más borrotao, se viene a trajo trajo Más borrotao, de medio al lado Más borrotao, de medio al lado ¡Eh! ¡Rica! ¡Bueno yo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sola! ¡Ajá! Que así se baile en un desarros ¡Ay! 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 Se baila así de medio a lao, acorrocao, en dao, 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 dao. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya para Validó! ¡Vaya para Validó! Pero yo quito el voto Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Cuando volverás al mundo, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sobrador, que una mañanita muestra Te estoy rogando que vuelvas a volver, que mi corazón te espera Dale a mi vida en un abogador y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Cuando volverás al mundo, cuando acabará mi pena Cuando volverás al sobrador, que una mañanita muestra Te estoy rogando que vuelvas a volver, que mi corazón te espera Dale a mi vida en un abogador y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Cuando volverás al mundo, cuando acabará mi pena Quiero que vuelvas a volver, que una mañanita muestra Quiero que sentirme entre tus brazos, cuando volverás al mundo Cuando acabará mi pena, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sobrador, que una mañanita muestra Te estoy rogando que vuelvas a volver, que mi corazón te espera Dale a mi vida en un abogador y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Que vuelvas a mi vida en un abogador, que una mañanita muestra Ritmo de cumbia, que nos entregamos, cuando lo lo vas a dar Gracias, que aplaude Continuamos, continuamos ¿Ya nos pidieron? ¿No nos pidieron? Aquí están el tema de Leoncito, nos pidieron Para cambiarle un poquito de ritmo Y ahorita les complacemos con la bella de la, ¿vale? Dice así, ¡vámonos a bailar! 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 ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Dice así, ¡vámonos a bailar!